El Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Collazuño, CONAMAC, se declaró en emergencia y llama movilizaciones a sus bases en contra del paro en Santa Cruz. Ante los últimos acontecimientos que se están suscitando en nuestro país, como Consejo de Gobierno, hoy estamos instruyendo a todas nuestras bases, a todos nuestros ayus, gezeros, a todos nuestros ayus y marcas del Collazuño, CONAMAC, Bolivia, a declararnos en estado de emergencia, a declararnos en estado de movilización ante cualquier hecho de querer nuevamente convulsionar el país por la oligarquía cruceñista. Son cada vez más los sectores sociales que rechazan el paro indefinido en Santa Cruz, tanto por considerarla una medida política, como por prever que se trata de un nuevo intento de desestabilización de la democracia y del gobierno constitucionalmente elegido. En esta ocasión, son los dirigentes del Consejo Nacional de Ayus y Marcas del Collazuño, CONAMAC, quienes se pliegan a la defensa del gobierno de Luis Atze y llaman a sus bases a movilizarse, para que el proceso de reconstrucción del país y de reactivación económica no se detenga. Y también estamos instruyendo a todas nuestras bases a prepararse porque nosotros no vamos a permitir nuevamente que estén queriendo gestar un nuevo golpe de estado, nuevamente estén queriendo desestabilizar nuestra economía y también estén queriendo desestabilizar a nuestro gobierno. ¡Ayaya, el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Ayaya, nuestro presidente Lucho y David!